NOKIA FONCO LE PARA SIN CUANDO HAY DROGA TOS SON TUS Y Si no es así, ¿Quién coño está aquí? Sufriendo en silencio, pa' qué mentir NOKIA FONCO LE PARA SIN CUANDO HAY DROGA TOS SON TUS Y Si no es así, ¿Quién coño está aquí? Sufriendo en silencio, pa' qué mentir Josando las tristes de Keron Kid Error por acierto no fue fácil Contrastes a Full Light de Kodeng NOKIA FONCO LE PARA SIN CUANDO HAY DROGA TOS SON TUS Y Si no es así, ¿Quién coño está aquí? Sufriendo en silencio, pa' qué mentir Josando las tristes de Keron Kid Error por acierto no fue fácil Contrastes a Full Light de Kodeng NOKIA FONCO LE PARA SIN CUANDO HAY DROGA TOS SON TUS Y 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 SOY RÉMAL Y ACABAMOS EN EL TRIBUNAL HASTAH AHORA ESTÁ YENDO TODO BIEN SUBIENDO PERDAÑO NOS SÉ PARA EL TREN TODOS QUIEREN QUE DESCARRILE QUE MASHACALGA BIEN Y QUE CAIGAN MIS DILE QUE NADA SALGA BIEN Y QUE CAIGAN MIS DILE Chin chin, clink clink, pao pao, ran ran Chin chin, clink clink, pao pao, ran ran Dile a los malos que ya me fui, están hablando mucho pa' mi Demasiado blao, las poco valen, haciéndolo callao, se le envían los planes Haciendo lo callao, se le envían los planes Chin chin, clink clink, pao pao, ran ran Chin chin, clink clink, pao pao, ran ran Chin chin, clink clink, pao pao knock knock ya phone call para sin cuando hay droga tu son tu g si no es asi quien coño esta aqui sufriendo en silencio pa que mentir bozando en la street de que era un kit error por acierto no fue facil contrastes a full light de code in a esos chipatos no te estoy entro me cantan el beat ni montate ya solo vente con la cara tapada baja el machete si crees oportuno estaremos de vuelta para el desayuno sacamos life y te quedas cold tenias calor y sentiste el frio ramón entre huesos con filo partido esto metido desde que era un crío crecimos las y las canarias loco mas africanos que españoles gomas cargadas desde marruecos socio aqui nos traen el polen socio aqui nos traen el polen billetes doblados en forma turulo lo blanco en el movil siempre es oportuno roca gitalina sustancia adictiva te mete en el tunel roba en la salida buscando dinero no amigos mi socio no juegues conmigo si no quieres sentir el filo tu vida dependiendo de un hilo tu vida dependiendo de un hilo chin chin clink clink pau pau rang rang chin chin clink clink pau pau rang rang chin chin clink clink pau pau nokia phone con leparasin cuando hay droga tu son tu g si no es asi quien coño esta aqui sufriendo en silencio pa que mentir no face spicy flavor sanjuta pa que mentir no cape asuma y Gracias por ver el video.